Capítulo 10. El heroísmo altruista. ¿Hasta dónde puede llegar el altruismo desinteresado? Numerosos estudios demuestran que, cuando el coste de la ayuda es demasiado elevado, los comportamientos altruistas son menos frecuentes, pero distan mucho de ser inexistentes. Si los ejemplos de valor y determinación de acudir en ayuda de otros, a pesar de riesgos considerables, son calificados de heroicos, no es necesariamente debido a su rareza. Oímos hablar de actos heroicos casi a diario, sino a que medimos el grado de audacia y de entrega efectiva que exigen esos actos, preguntándonos sin duda cuál habría sido nuestra reacción en la misma situación. El 2 de enero del 2007, Weasley Autry y sus dos hijas estaban esperando el metro en la estación de la calle 137 en Nueva York. De pronto un joven, presa de un ataque de epilepsia, atrajo su atención. Weasley intervino rápidamente y pidió un bolígrafo para mantenerle la mandíbula abierta. Cuando terminó la crisis, el joven se levantó tambaleante, pero como estaba aún medio aturdido, se cayó del andén. Ya se encontraba sobre los rieles cuando Weasley percibió los faros de un tren que se acercaba. Confió sus hijas a una mujer para que las mantuviera alejadas del borde del andén, y saltó a la vía. Esperaba poder subir al joven de nuevo al andén, pero comprendió que no tendría tiempo para hacerlo. Entonces, se tiró sobre el cuerpo del joven y lo colocó entre los dos rieles. El conductor del tren pisó el freno a fondo en vano. Casi todo el convoy les pasó por encima, y quedaba tan poco espacio libre que la gorra de Weasley se manchó con la grasa de los bajos del tren. Más tarde, Weasley dijo a los periodistas, no tengo la impresión de haber hecho nada excepcional. Me dije simplemente, alguien tiene que intervenir, si no, el tipo no vivirá para contarlo. Explicó que, gracias a su experiencia, pudo tomar su decisión en una fracción de segundo. Trabajo en la construcción, y solemos estar en espacios cerrados. Miré bien, y mis cálculos a ojo resultaron exactos. Había el espacio justo. Según Samuel y Per Olliner, profesores eméritos de la Universidad de Humboldt, en California, que han consagrado su carrera a la sociología del altruismo, y más particularmente, al estudio de los justos que salvaron a numerosos judíos durante la persecución nazi, el altruismo es heroico cuando tiene por objeto ayudar a otros, implica un riesgo o un sacrificio mayores, no está asociado a una recompensa. Es voluntario Como la anterior, la aventura siguiente, relatada por Kristen Monroe, cumple, sin duda alguna, con esos cuatro criterios. Un hombre de unos 40 años acostumbraba a practicar el senderismo por las colinas del sur de California. En el curso de uno de sus paseos, oyó gritar a una madre. Un puma acababa de arrebatarle a su hijito. El hombre echó a correr en la dirección, en la cual, según las indicaciones de la madre, el puma se había llevado al niño y siguió sus huellas hasta que lo encontró. Las fauces del puma tenían firmemente aferrada a su víctima, todavía viva. El hombre cogió un palo y atacó al animal, de modo que el puma soltó al niño para volverse hacia él. El audaz caminante logró rechazar al puma y devolvió al niño, gravemente herido, pero vivo, a su madre. Y mientras, gracias a su intervención, la madre y el niño se ponían en camino al hospital, totalmente seguros, el Salvador desapareció. Claro está que el acontecimiento fue divulgado por la madre agradecida, lo cual valió al hombre una notoriedad que él no deseaba en absoluto, así como tampoco la distinción de héroe otorgada por la Carnage Hero Fund Commission, que cada año galardona en los Estados Unidos actos particularmente heroicos. El Salvador hizo todo lo posible por escapar a la atención general, rechazando todas las entrevistas, incluida la que había solicitado Kristen Monroe, que por entonces estaba escribiendo su libro The Heart of Altruism, El Corazón del Altruismo. En su carta de rechazo, cortés pero firme, el hombre explicaba que la atención de la que era objeto por parte de la prensa y la televisión estaba fuera del lugar y que los elogios públicos le resultaban muy desagradables. La mayoría de nosotros no tenemos ningún modo de saber cómo actuaríamos si nos viésemos enfrentados a una situación semejante. En general, una madre reacciona siempre para salvar a su hijo y cuando arriesga su vida por él, no tiene necesidad de reflexionar, pero algunos actúan del mismo modo por gente totalmente desconocida, a pesar del poderoso supuesto según el cual todos seríamos fundamentalmente egoístas. Los ejemplos de salvadores heroicos aportan argumentos mayores que permiten poner en tela de juicio ese dogma. Cierto es que algunos objetarán esos son santos, nosotros no somos como ellos, una postura que evita cómodamente tener que cultivar el altruismo en la vida. Heroísmo y altruismo Para Philip Zimbardo y sus colegas psicólogos de la Universidad de Stanford, el heroísmo implica la aceptación voluntaria de un nivel de peligro o de sacrificio que va mucho más allá de lo que se espera normalmente de cada uno. El autor del acto heroico no tiene pues la obligación moral de aceptar ese riesgo. En el caso de un peligro físico debe asimismo superar su miedo para actuar de manera rápida y decisiva. Zimbardo identifica tres grandes formas de heroísmo marcial, civil y social. El heroísmo marcial implica actos de valor extremo y de abnegación que van más allá de lo que exige la disciplina militar y el sentido del deber. Dar su vida por salvar la de sus compañeros. Por ejemplo, el heroísmo civil, el de alguien que se lanza al agua helada para salvar a una persona que se está ahogando, implica un peligro para el cual el actor generalmente no está preparado y que no es guiado por un código de obediencia o de honor. El heroísmo social, el de los militantes contra el racismo en tiempos de apartheid en Sudáfrica o el de los empleados que denuncian un escándalo en una empresa es menos espectacular y se manifiesta por lo general durante un periodo más largo que los actos vinculados a las dos primeras formas de heroísmo. Si el heroísmo social no comporta generalmente peligro físico inmediato, el precio que es preciso pagar puede ser muy alto y conllevar, por ejemplo, la pérdida de un empleo o el ostracismo por parte de los colegas o de la sociedad. En 1984, Kate Hedkins, una química de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en los Estados Unidos, recibió de Greenpeace un expediente donde se mostraba que los estudios científicos presentados por Monsanto para probar la inocuidad de los PCB policlorobifeniles habían sido falsificados y que Monsanto sabía que esos productos químicos eran altamente tóxicos. Kate alertó a sus superiores y les entregó un informe abrumador, pero el vicepresidente de Monsanto intervino y habló con los superiores de la agencia, de suerte que el informe fue enterrado hasta que Kate, indignada, decidió entregarlo a la prensa. Pobre de ella, fue trasladada luego hostigada durante años, hasta el punto de que su vida se convirtió en un infierno. Sin embargo, gracias a ella, salió a la luz la colusión entre el gobierno y Monsanto y numerosas víctimas de los PCB y de la gente naranja. Utilizado en Vietnam como defoliante, pudieron ser indemnizadas. Zimbardo propone una visión situacionista del heroísmo. Sostiene que la mayoría de la gente es capaz de heroísmo cuando las condiciones exigen una intervención rápida y valiente. Si las situaciones sirven de catalizadores indispensables para el heroísmo, la decisión de quien interviene es tomada en la intimidad de su conciencia. Para numerosos héroes como los que salvaban judíos perseguidos por los nazis, el compromiso heroico se hallaba vinculado a un examen de conciencia guiado por normas morales profundamente ancladas en la persona. En una encuesta realizada con 3.700 adultos en los Estados Unidos, Zeno, Franco y Philip Zimbardo preguntaron a los participantes cuál era la diferencia para ellos entre el heroísmo y el simple altruismo. El 96% de las personas interrogadas estimaron que salvar gente en un incendio era un acto del heroísmo más puro, mientras que sólo el 4% dijeron considerarlo un acto simplemente altruista. En cambio, en el caso de quienes daban alarmas y demás héroes sociales, las respuestas fueron más moderadas. El 26% de los participantes estimaba que esa forma de acción no era ni heroica ni altruista, tal vez debido a las polémicas que suelen asociarse a ella. Algunos han definido el altruismo como una ayuda desinteresada y el heroísmo como el altruismo aplicado en situaciones extremas. La historia de Lucille Lucille tuvo una vida agitada. Desde su más tierna infancia manifestó espontáneamente valor para acudir en ayuda de otros. De niña cuando en los Estados Unidos de los años 50 del siglo pasado se vivía aún una intensa discriminación racial, ella tomó partido resueltamente por una niñita de color a la que el conductor del autobús escolar se negaba a admitir en su vehículo con la gallina que llevaba. Lucille hizo subir a la niñita y la sentó junto a ella, algo que en esa época era considerado escandaloso. Ese comportamiento desató las iras de la población local contra Lucille y su madre. Más tarde, cuando se presentó como voluntaria en el ejército estadounidense, Lucille fue enviada a África a pesar de su constitución frágil. En cierta ocasión logró arrojar al agua a un sargento que estaba pegando violentamente a un hombre a orillas de un río. El sargento se vengó y le dio una paliza tan fuerte que la dejó discapacitada por el resto de su vida, lo cual no le impidió continuar socorriendo a otros, como lo demuestra el siguiente testimonio recogido por Kristen Monroe. El 29 de julio yo estaba trabajando en mi oficina cuando escuché un fuerte grito Dios mío, socorro, me hace daño, socorro. Miré por la ventana y vi a un hombre que agarraba a una joven, se trataba de mi vecina que estaba lavando su coche. El hombre agarró a la joven por la cola de caballo, la arrastró detrás del coche y la tiró sobre la acera. Yo sabía que había que hacer algo y enseguida a esa hora estaba sola en el vecindario, mi discapacidad era muy grave, llevaba dos aparatos ortopédicos, uno para mi pierna y otro para mi espalda y acababa de llegar del hospital, pero Lucif salió, a pesar de que necesitaba un bastón para caminar, bajó lo mejor que pudo las escaleras de su casa y corrió hacia el violador y la muchacha. Cuando llegó se encontró en presencia de un gigante de un metro noventa y cinco de estatura que ya había desgarrado la blusa de la joven y se disponía a violarla. Lucif gritó al tipo que la soltara, pero el hombre no prestó ninguna atención a la anciana. Me acerqué a él para repetirle que la soltara. El tipo volvió ligeramente la cabeza para mirarme, pero siguió. Yo levanté mi bastón y lo golpeé en la nuca y la cabeza. Eso lo obligó a levantarse. Le dije, ven aquí que voy a matarte. Vamos, ven aquí, a mí no me vengas con bromas. Y grité a la muchacha, vete a casa y cierra con llave. Me importa un bledo lo que pase, sobre todo no lo dejes entrar. Después la gente me preguntaba, ¿tuvo usted miedo? Sí, tuve miedo. El tipo tenía un aspecto tan brutal que creí que había llegado mi hora, pero no podía soportar que le hiciera daño a otro ser humano, a una inocente. No me educaron para eso. El individuo me golpeó en el hombro. Le asesté otro bastonazo y lo seguí golpeando. Él continuaba plantado ahí, dándome puñetazos. Pero yo no retrocedí. Volví a gritarle a la muchacha, corre, métete a casa. Cuando por fin entró, comprendí que si no retenía al tipo aquel, sería uno más de esos casos de, bueno, vale, pero lo cierto es que no tiene usted pruebas. Entonces pensé, ya que has empezado, tienes que llegar hasta el final. Y comencé a vapulearlo, sin tregua con mi bastón. El tipo me amenazaba, cerda asquerosa, te voy a hacer trizas, le respondí, de acuerdo, atácame. Por último, dio media vuelta y corrió hacia su coche. Lo perseguí. En el momento en que entraba en el vehículo, hice que su pie quedase atrapado en la portezuela y me dije, esto va a inmovilizarlo. Acto seguido, rompí a gritar, llama a la policía, por el amor de Dios, llamada a la policía. Entonces, se apeó del coche y echó a correr. Yo sabía que todo lo que me quedaba por hacer era impedir que huyese. Lo perseguí blandiendo mi bastón y el corazón estuvo a punto de fallarme. ¿Sabe? Fue un auténtico infierno. Llegó un hombre y preguntó, ¿qué está pasando? Le respondí, este tipo ha intentado violar a una muchacha ahí mismo. Vuélvase a su casa, que yo ya me ocupo del asunto, repuso. De modo que di media vuelta y regresé a mi casa. Las fuerzas del orden llegaron por fin y redujeron y detuvieron al agresor. Lucille salió del apuro con unas cuantas confusiones, pero cuando se tiene tanta rabia como la que yo tenía, el dolor no se siente, ¿sabe? Esos hombres, los violadores, son unos cobardes. La situación puede cambiar si usted rompe a gritar muy fuerte. Se trata de sentirse lo bastante preocupada por alguien, por un ser humano, de sentir que de verdad tienes que ayudar lo cueste lo que cueste. Yo mido un metro setenta y peso cincuenta y nueve kilos. No le haría daño ni a una mosca, pero conseguí asustarlo. Si la gente no puede bajar a la calle a implicarse directamente en lo que está ocurriendo, al menos puede descolgar el teléfono y asomarse a la ventana. Hay que hacer algo, hay que moverse, o vamos a quedarnos sentados y dejar que los otros nos maltraten toda la vida. Kristen Monroe preguntó a Lucille ¿Por qué había sido ella y no otra persona quien impidió la violación cuando tanta gente no habría tenido el valor de hacerlo o ni siquiera hubiera pensado en ello? Lo he pensado mucho, respondió Lucille. Mi madre y mi abuela me enseñaron a combatir cualquier forma de injusticia. Si estoy ahí, soy responsable. Ellas me enseñaron a amar a la humanidad entera. Los actos de heroísmo no siempre tienen un final tan feliz. Se conocen innumerables ejemplos de gente que perdió la vida intentando salvar a alguien. Se cuenta que en el siglo XIX un ermitaño tibetano llamado Dolay Jig Kalsang llegó una mañana a la plaza pública de una aldea en la que se había congregado una multitud. Al aproximarse vio que estaban a punto de ejecutar a un ladrón y de una manera particularmente cruel, pues lo habían sentado en un caballo de hierro que iban a calentar hasta ponerlo incandescente. Dolayigme se abrió paso entre la multitud y anunció soy yo quien cometió el robo. Se hizo un gran silencio y el mandarín que presidía la ejecución se volvió impasible hacia el recién llegado y le preguntó ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que acabas de decir? Dolayigme asintió con la cabeza murió en el caballo de hierro y el ladrón se salvó. En un caso tan extremo ¿cuál podría ser la motivación de Dolayigme excepto una compasión fuera de lo común? Forastero en esos parajes hubiera podido seguir su camino sin que nadie le prestara la menor atención. Más cerca de nosotros Maximilian Kolb un padre franciscano se ofreció como voluntario para sustituir en el campo de concentración de Auschwitz a un padre de familia que junto con otros nueve había sido condenado a morir de hambre y de sed como represalia por la evasión de otro prisionero. Recordemos también la audacia del rebelde desconocido que el 5 de junio de 1989 en una avenida de Pekín se plantó delante de un carro de combate e inmovilizó durante 30 minutos una columna de otros 17 carros que iba a disolver la manifestación por la libertad del movimiento democrático chino en la plaza de Tiananmen. consiguió encaramarse al carro que iba adelante y decirle al conductor ¿por qué estás aquí? mi ciudad está sumida en el caos por culpa vuestra dad media vuelta y dejad de matar a mi pueblo nadie sabe qué fue de él pero la imagen de su enfrentamiento al poder ciego de la tiranía se difundió por el mundo entero y lo convirtió en un héroe universal ejemplos como estos parecen superar nuestras capacidades ordinarias aun cuando numerosos padres las madres en particular tienen el sentimiento de estar dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar a sus hijos a fin de cuentas los relatos de actos heroicos ponen de relieve la parte de bondad inherente a la naturaleza humana y nos recuerdan que los seres humanos son capaces tanto de lo mejor como de lo peor a propósito de la banalidad del heroísmo Philip Zimbardo escribe la mayoría de las personas que se hacen culpables de malas acciones no se diferencian radicalmente de las que son capaces de actos heroicos puesto que al fin y al cabo son gente normal en ciertas situaciones y en momentos particulares la interacción de las circunstancias y de los temperamentos de cada uno hacen inclinar la balanza hacia el altruismo o el egoísmo hacia la pura compasión o la peor de las crueldades y de las circunstancias y de las circunstancias y de las circunstancias y de las circunstancias